Voy a intentar hacerlo así ahora porque es más rápido, pero no estoy acostumbrado al girito y esperar rápidamente a que me dañe el hijoputa ese. Venga, este es el rank que lo acabo, da igual lo que pase, a no ser que sea inacabable como el de antes. El rank básicamente no tenía los puntos, así que no podía acabarlo. Si no te lo dejo yo, que lo tengo. Vaya mierda de línea, que lo tengo a tope de la biblia, estoy en puta madre. Creo, podría ir un poco más rápido, pero creo que voy bien. El 1-13 aquí. Quedan 8 segundos. Más o menos, más o menos. 13, 14. Antes era 16 largo, ahora era 16 corto. Muy mal, igualmente. Voy a ver si me sale como lo estaba haciendo últimamente. Bueno, está mal. Más rápido que lo que suelo hacer. Sí, lo he hecho bien. Había ganado 5 segundos. Y ahora los he perdido. Qué mal. Por una vez que lo hago bien, macho. Qué mal, qué mal, qué mal. Casi tiro mi monumento de la tarde Coca-Cola apiladas que tengo aquí a la derecha. Me he hecho daño en la mano. Bueno, nada más que lo hago bien. He perdido todo el tiempo que gané. Veremos ahora en el split. A ver cómo se refleja eso. 3-23. Mi mejor tiempo creo que era 3-21. Vamos a ver ahora. Vamos en 3-8, 3-9. 20. 3-22. Muchísimo margen de mejora, obviamente. Y eso que he hecho dos cosas. O sea, no ha mejorado mi mejor tiempo. Y eso que he hecho dos cosas que antes no hacía para ir más rápido. Ah, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Estoy más o menos bien. Vale, a ver el compi cómo se importa. A ver el puto compi esta vez. Mi escalera ahí como un cabrón. A ver si no hay cuarto. No hay cuarto. Puta alergia, matzo. Qué mal. Vamos a hacer el renoje bueno. A ver si no me equivoco de lado aquí. Siempre lo hago. Pues nada, ya me equivoco de lado. Perdí un montón de tiempo. Sé por qué me equivoco de lado ahí siempre. Perdí un montón de tiempo. Perdí un montón de tiempo. O dos de los mios? No, no, no. Sabes. Ya te volviendo, y ya te debo ir a la caja. ¿No te voy a ir a la caja? No hay nada más. No hay nada más... No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. De hecho he perdido un montón de tiempo haciendo zigzag pero al menos no me han tirado Hostia, he dudado ahí Ahora que tal el RNG de la siguiente Aquí ya me han hecho bodyblock Así no hay ninguno tío ¿En serio? No hay ninguno El mejor RNG, joder, lo he invocado Una por otra, ¿no? Creo que voy a ganar bastante tiempo aquí Bueno, ya no lo ha ganado Y eso, eso y que se me ha olvidado pasar la escena Menos 14 y en realidad era menos 17 He pasado la escena súper tarde y he metido la llave mal Va, qué bueno el Bastion Tengo que jugarlo, no sé si llegué a probarlo Lo que sé es que creo que lo tengo en la biblioteca o lo tenía prestado de algún colega Pero ni me acuerdo de cómo iba O sea, me suena el nombre Mierda, ya he perdido el tiempo Me suena el nombre pero no he podido O sea, me suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por la puta sub, loco. Muchísimas gracias por apoyar el puto canal. Te ya es en un espíritu tan así que... Ahora. Muchísimas gracias, tío, por el puto apoyo. Puto crack. He hecho... La parte de las apuras la he hecho muy mal. He comido de mesa a pared. A ver, ya el big podrá comer este mes. ¡Uy, ojalá! Ahí está. Muchas gracias, loco. Venga, mastiza. Joder, qué mal me he distraído. Me voy a comer. Vale, ahora viene lo del compi. Parte muy jodida. El matarrans. Me voy a dejar el platino 2, ahora 4. ¿What? ¿Qué hacer si hago respuestas? ¿El peor renaje posible? ¿Qué hacer? Me pillas con... Un 10% de cerebro útil, ahora. Menos 27 segundos. Ya he perdido como 5. Solo por leer eso sin querer. Parte súper importante. No puedo leer el chat ahora. Lo he hecho muy lento. Pero esta vez no quería... Tener que repetirlo. Está dentro. Está bien. Ahora me pasa la... En esa posición está jodida la cosa, pero... Creo que lo voy a poder hacer igualmente. Se me ha colocado muy mal el... El puto compi ahí. Vamos a ver ahora. Bueno, bueno. Tenía que pulsar. Es que no me da tiempo. Bueno, lo del compi... Lo he llegado a hacer más rápido, pero no está mal. No está mal, no está mal. Estoy sin duda de dejar el juego. No, a ver, yo qué sé si... A ver que me concentro que... He fallado por un pixel la puta batería, macho. Como me jode cuando falló la puta batería. Si le sigue molando el juego y sigue teniendo ganas de verdad de jugarlo... No, pero si está muy quemado... Sí que se podría dar, yo qué sé, tres días de descanso o así. Porque ha metido una dropeada importante. O igual quizás por falta de práctica. Es que no lo sé, tío. Estoy teniendo... Una run decente. Voy a intentar focusearme y... A ver si la completo. Que creo que este es 57... Lo puedo acabar en 57, 56. Sí, sí, va así. Me come. Compi aceptable. Sí, no ha sido lo más rápido que he hecho en mi vida, pero... Porque me he parado en dos puntos. Pero tampoco ha sido lo peor. No ha estado bien. Se puede aceptar esa mierda. Ahora, todo depende del perfect que es la zona del viaje al hacer de energy. Si hago el perfect caer, es PB. Directamente. Da igual lo que lo acabe después. Si hago eso bien, es PB. Y mando la run. O sea, ya la puedo cagar infinito después que si hago eso bien, es PB. Me duele el puto dedo de la cruceta. Uy, qué malo. Uy, qué malo. Ya no me pasa Brock bien. Hostia, es verdad que estás... Con el speedrun. Pues... Con el... Con el... Rojo... ¿Cómo era hard goal o algo así? No, no. No me acuerdo. Voy a focusearme que estoy haciendo la mierda ahora. Y vas en... Como en menos dos minutos ahí, ¿no? Joder, se me ha parado el este por... No sé por qué me duele ahora el dedo. Bueno, sí que lo sé. Ok, no paro ningún puto día. Siempre hago entre el Nio, el Nier y demás. Con retos ahí extremos de la hostia. Kabuto me absorbe fuertemente siempre. Ah, es que es una putada eso, tío. Porque te hace por cuatro ahí. Dependes de un RNG de la hostia. De que no te haga la absorber. He perdido mucho tiempo con esto. Este... Este... Este sector lo he hecho horrible. Muchos fallos. Encima ahora el RNG de este es un poco malo. Creo que no me llega. No, no me llega. No, no me llega. Ahora, ¿cómo se coloca este ahora? Que esto es peligroso. Lo he hecho bien a ciegas. Sabía que iba a estar ahí. Y de dónde se lo disparo. Vale, esta parte es puto vital. Y cuesta mucho con el teclado, así que no voy a leer por un momento. Tienes que meter headshots o se te acumulan. No estoy metiendo ni un puto headshot. No estoy metiendo ni un puto headshot. No estoy metiendo ni un puto headshot. Porque no existe la bonificación de puntos. No puedo dejar que me traten. Vale, ya vamos por la mitad. Justa hora. Ahora vienen ambos a la vez. No, 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 no. Todavía puede ser PB, pero sin el cañón eso es una grandísima putada. Putada, tío. Era buen run, pero no voy a tener el arma que necesito para pasármelo. Puta mierda. Puta, puta mierda, macho. Joder. Puta basura. Ahora se vienen los códigos, gente. Después dentro de un rato. Puta mierda, machos. Fuck. Era buen run este para enviarlo. Joder. Era buen run para enviarlo. Sí, puede seguir siendo PB, pero no tan bueno como el que iba a hacer. Porque ahora vais a ver por qué... Al final de la partida vais a ver por qué necesitaba el perfecto aquí. De hecho, cualquiera cancelaría ya el run, pero yo voy a continuar. Voy a acabar al menos uno antes de pasar al 10. Depende, si es octavo código no continuaré, pero... Vamos a ver. Soporte jodidísima, matar runs. Ah, con el mando nunca, nunca, nunca lo he hecho. Mierda, me he equivocado. Con el mando nunca me ha salido mal. Siempre he hecho perfecto. Con el teclado solo lo he hecho una vez bien. Como que con el mando apuntaba muchísimo mejor. Se ven los códigos, gente. ¿Qué creéis? Buena RNG, primer código. ¿Octavo código, como siempre? Yo digo que octavo código. Me ha anticipado demasiado. Vamos, levanta, coño. Tercer código. Yo digo que va a ser el primer código. Hay que confiar en el 0153. El 0153 es la clave. Tercero, dicen todos. Yo digo primero. No, 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 no. Vale, pues 10 segunditos a la mierda. Y encima... Desangrado. 10 segundos más el menú que tengo que hacer ahora. Bueno, vamos a ver. Tres. Gracias. Habéis acercado a todos. Tercer código. Podéis haber dicho primero, cabrones. Yo pierdo, vosotros ganáis. La próxima vez decid el primero. Por fin. A ver, se viene... El nivel de agua del Mario. Que lo odia a puta muerte. Pero antes... El nivel de agua del Mario. Por cierto, el código... Ese split está mal, el del octavo código. Pero bueno, ya... Por como unos, yo que sé, 20 segundos. Pero ya en otros rounds lo... Vale, empieza bien. Le he dado a los dos. Empieza bien, ¿eh? En el rank que envié, perdí aquí como 30 segundos peleando contra ellos. Porque no les di. Lo malo es que... Joder, he vuelto a no conseguir el perfect en... No, no, no del todo mal. Lo malo es que me queda muy poca vida también. No tengo el perfect. Eh, sería un buenísimo run... Si que hubiera para el arma que necesito. Pero bueno, es lo que hay, supongo. A ver si hago todo esto bien. Voy a intentar otra vez el skip del pilar. Pero no tengo bien pillada la referencia aún. Vale, ha estado uno. Y hay otra cosa nueva que tengo que practicar. Que me dijo Nazareno cómo se hacía. Y no lo he hecho... No lo he practicado todavía. Así que tengo que probar. No lo he tomado bastante bien. Imaginaos si hubiera hecho el perfect, tío. Seguro que bajaba a 55. Que eso ya es top 10. Más o menos. Creo que era top 8. Tengo que mirarlo. Vamos, que no he acabado el run. Todavía puedo joderla. Y con la vida que tengo es muy braille. Oh, mierda. Se me ha olvidado hacer el skip del pilar. Ya no puedo volver atrás. Pero bueno. Nunca me sale. Así que... No me jodas. Me mata, eh. Y esta animación es súper, súper, súper lenta. Pierdes muchísimo tiempo. Y no me deja acceder al menú. Así que si... No me ha dejado acceder al menú. Así que... Estaba prácticamente muerto. Justo. Joder, vaya mierda de RNG, macho. Me he acercado demasiado. Estos son muchos segundos. Por acercarme demasiado. Estos son muchísimos segundos. Pero bueno, este nivel de agua es el mejor que he hecho en stream hasta ahora. Se pierde un montón de tiempo ahí. Ya no voy a hacer el salto rápido. Lo voy a hacer... Pierdo un segundo, pero lo voy a hacer seguro porque... Aquí lo más fácil es que me cayera abajo. Y como no voy a activar el ascensor... GG's. ¿Qué pierdes aquí? ¿Un segundo? Pues bueno, un segundo pierdo. Pero a veces a cambio de no perder 25.000 casi me caigo. No me jodas. Puto payaso. Luego voy a intentar abrir la puerta del final de la zona con... Tal y como me dijo Nazareno, a ver si cuela. A ver si lo hago bien. Se me ha venido el punto ciego. Ha sido muy bullshit. 30, 45. Ok. A ver, puto nivel infumable. Aquí pierdes tiempo que flipas. Es la vez que más rápido lo estoy haciendo, pero aún así... Es que es una puta basura. Porque las otras veces me salió incluso peor. Así que imagínate. Ya vamos en la mitad del juego. Ya queda... Bastante poco. Tengo 18 disparos. Voy bien. Lo único que no tengo mucha vida. Debería curarme por si acaso me... Porque el boss me va a dar dos bocados al menos. Creo que no tengo suficiente vida. Para aguantarlo. Al menos ahora. No salga. Que no salga otro. Que no salga otro. Voy a curarla ahora. Por ir... Para asegurar un poco. ¿Qué es que da ese nivel de agua? Pues imagínate las veces que lo he hecho mucho peor que ahora. Ya solo me queda el resucitador. Como me pasa como en el stream del otro día que tuve que usar el resucitador en el giganotosaurus para curarme y aún así me mató. Por no llevar ninguna otra curación. Fue putadísima. Los niveles de agua son bastante infumables en casi todos los juegos, tío. Es una putada. ¿Veis el pilar que hay rotulantes que está ahí arriba? Pues desde aquí se puede romper, pero... Es... Creo que Pixel Perfect o... O no sé... La otra en dónde me salió. En parte que es Pixel Perfect. Entonces debería practicarlo en algún momento. Debería... Guardar ahí y... Y practicar esa parte en algún... Joder macho, en serio. Si lo sé no me paro. Creo de hecho que llegaba a la puerta sin pararme a matarlo. Perdí un poquito de tiempo, pero vale. ¿Qué pasa por ahí por YouTube? Muy buenas, Dani. Esa es aquí de Speedrun de Dinocrisis. Tiene que haber saltado antes. A ver los... Espera. Ahora. Un save state en el pilar y a practicar. Exactamente. Es que me estoy practicando el juego sin save state ni nada. Sin practicar sectores. Directamente me hago los runs en tres y demás. Por eso las partes finales las tengo obviamente mucho menos practicadas que... Que el resto del juego. Ahí ya me hubiera llevado una hostia. Y aquí en medio del salto me voy a llevar otro. En medio de este. Y aquí hay otra forma que... Se hace más rápido, pero yo lo hago de la forma segura. Un poco mal, pero es la primera vez que lo hago así y me ha salido más o menos. Eso es como me dijo Nazareno que se tenía que hacer. Le he cagado al principio, pero... Ahora está bien. Vale, ya hemos pulsado el split. Ahora cuevas y bengala. Al inicio de las cuevas y al final del coso bengala. Ok. Aquí tendría que comprar el lanza. Mira, si no recuerdo mal. Malo es eso. Aquí tendría que comprar el rifle también. Y no tengo los puntos. Así que la parte de la escolta final va a ser muy jodida. Coño. A ver ahora porque van a ver los potenciados y me pueden comer el culo. De hecho me van a comer el culo. Porque tengo que hacer la parte de la puerta. De todas formas tengo bastante buena renajea aquí. Casi. Si hubiera conseguido abrir la puerta sin que me dieran. Pero no está mal. A ver, escenita. Y siempre me... La cago ahí. Y he fallado la puerta también. Cabe puta. Por cierto, el split. Lo he puesto un poco tarde pero... Pero bueno, no importa. A mi no se me ha olvidado por mucho. Verdad, era por la derecha. Joder, se me ha olvidado un momentito el camino. A ver, es piedra... No me acuerdo. Era por aquí. Al final de Bengala. Ok, final de Bengala. Así me acuerdo. Que más o menos estoy poniendo todos los splits bien. Era... La derecha, creo. Era por el otro lado. He perdido un montón de tiempo. Joder, las cuevas se me olvidan siempre, macho. Me quedan nueve. Creo que me he dado con las que tengo parada al final. Mierda, he puesto el fin... Este lo he puesto mal. Creía que era fin cuevas. Me... Este split está del todo mal. Porque ahora empieza el coso Bengala. No tengo que pulsarle al final de esta entusias. No. Decide que trying. No tengo que Cela. Decide que estarás así. Beleza. Esta parte pueda estar tanular. Espera. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora tenía que haber pulso al split O sea que eso está mal, lo corregiré fuera de cámaras ¡Suscríbete! 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 Como no tengo para el rifle, he tenido que improvisar con el cargador, por eso he dudado bastante, porque esa compra no es la que hay que hacer en el speedrun. Pero, como he dicho que iba a acabar el run, tengo que improvisar de esa forma, por eso he dudado tanto. Perdí mucho tiempo. Vale, ahora no puedo mover la torreta del tanque porque no tengo confirmado los controles, así que... Así que voy a perder mucho tiempo por lo que hay, hasta que haga el run con safestates y demás para practicar las zonas y configuro los controles de la torreta, no voy a poder mover la torreta. Lo tengo calculado y no me mata. Me puede matar, pero en principio no me mata. Si pudiera mover la torreta, a mi me tocaría. No sé si usted tiene el pilar... Ah, vale, eso lo leí, hace bastante pedazos. Solo puedo darle cuando está justo delante de la torreta. Vaya, ya está. No me ha matado. Volvemos al bosque. 45. No voy del todo mal. Para mi tiempo, para el recorte del mundo que es 49, ya estaría jodido. Ah. Buah, me han mandado a volar Me he comido, me he llegado, me he llegado Buah, WTF, casi Voy a ir bastante bien para lo que son mis tiempos Ojalá tuviera el rifle, macho He dicho 20 veces, pero es que es una putada Por no ser perfecto en la zona Va a perder todo el tiempo en la escolta Ya estamos próximamente en el final Dos bosses finales y GG's Esta parte es importante Ha sobrado eso Lo hago por precaución más que nada Porque... Si no lo hubiera hecho hubiera llegado de hecho Perdí un poquito de tiempo, pero está bien Vale, preparado para el siguiente split Ya solo queda el fin de la Regina El Francotti A ver que me concentro, me estoy haciendo gilipollas Perdió 5 o 6 segundos por hablar A ver si me sale bien, si me hace el puto rugido de meter al suelo o algo A ver si lo hago clean A ver si lo hago clean esto Ha tardado mucho en... en aceptarme, no lo sé por qué Ah bueno, creo que ha sido... Creo que se lo que ha sido el horror Vale, vale Vale, vale ¿Qué haces si el teclado no pillas bien las teclas? O sea, las pulsaciones No rujas, no rujas, no rujas Oh que mal, ya no he llegado a la siguiente... Me ha dado morder Vamos Vamos Bien Voy a coger una de estas curaciones, eh Y no me fío de acá al final Nada, que le follen Espero no arrepentirme de eso Vale, aquí Talón en segunda mancha, talón en segunda mancha Talón en segunda mancha Mira tan, creía que veía, creía que veía Ahí está Desde aquí llego a todas El juego está muy alto, ¿no, gente? Se me ha olvidado bajarlo antes Espero que se me venga Lo jodilo a cada una de estas cerdas Sonido a más El chica Secimiento La Trabajo No Isabate Sleluido No se movió para delante, joder puta Se puede ser de sobra De sobra, pero si tuviera el rifle Sin el rifle también Sin el rifle también, pero me va a costar un poco más Sobre todo si me distrae Vale, ahora que no me maten, porque estoy en toque He perdido más tiempo de su puta madre Flipas, flipas con mi puta muerte Flipas con mi puta muerte No me voy a curar, no voy a perder tiempo en eso Ahí está el split, fin de rellena No me voy a perder el tiempo en curarme Sabiendo que no vamos a utilizar la rellena nunca Ya la he olvidado Me he equivocado de botón Los papillios a dos te Me he olvidado de botón No me voy a perder tiempo en el pelín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No de tantos. Por eso necesitas el arma. Y porque puedes ir hasta el fondo directamente y los matas a todos de un solo disparo. En cambio ahora estoy perdiendo más tiempo que yo que sé. Porque no tengo el reflej que necesito. Igualmente lo hago a su fedora. Pero lo hubiera hecho en 55 si... Bueno en 56... 56 y poco. Si tuviera lo que tengo que tener. Y puede que la maten. De hecho. Tal como ve. Aquí también te puedes ir hasta el final y de un solo disparo matas a todos. De tal forma que no matan a la chica. Para esto necesitará el reflej. Ya está. Al menos he conseguido pasar. Pero ya en vez de 50... Lo podría haber hecho en 55 y algo 56. Bueno 56 vamos a poner. Porque no queda nada. Pero el sub por ahora es... Si me lo paso es sub 58. Digo si me lo paso porque en el run anterior me mataron justo a dos pasos de pasármelo. Y no pude completarlo. Acabo de perder como 7 segundos. Porque me equivoca de botón. Intentaba bajar y he metido 20 cuchilladas. Me equivoca muy fuerte ahí. Pero ya puedo hacerlo en 58. Más o menos en 58, sí. Voy a perder un poco de tiempo en una cosa aquí. Pero solo por si acaso. Aunque sea para acabar el run. Voy a pillar... Esto. Que es otro resucitador. Otro resucitador. 58. 58 lo acabo. Tercera y última. Tercera y última. Aquí y aquí. Me ha tirado, me ha tirado, mierda. Lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Si lo haces bien, no te tira. Y se pierde un montón de tiempo como habéis visto. Y de vida. Va a rugir, creo. No me ha tirado el solotar. Rehace en 59, muy lento. Teniendo en cuenta que... No tenía el rifle. Supongo que es aceptable. No rujas, no rujas. Ahora que no haga el ataque de furia. Ya ha rugido. O una o la otra. No hagan las dos cosas. No hagan las dos cosas. Hijo de puta. Un 59, que mal. Pensaba ganar mucho más tiempo. Ahora justo que cojo el resucitador... Se va a portar bien, el hijo de puta. Bueno, no se ha portado bien porque ha rugido dos veces. Esos son muchos segundos. La otra vez me mataron justo aquí. Y ahí ya matas al boss. O sea, imagínate. Ole, ole mis cojones. He perdido un montón de tiempo. Va a ser una mierda de tiempo igualmente. Pero es PB. Igualmente. Es PB. Pero es mal tiempo. Podría haberlo bajado hasta 56. O sea, más o menos. Todavía hay una escenita que saltar. Y ya me puedo rejar. Que es esta. Ya está. Ahora, ahí se fija el tiempo in-game. Pero el que cuenta es el del timer mío. A ver, a ver. No sé si estoy con el primer protocolo. Desde ahí. Llega desde la mierda. De la manteca. Dorado, let's go. Oh, el Rafa. ¿Qué pasa, Loco? Just do it. Me ha rugido dos veces, hijo de puta. Podría haber bajado de 59 también. Si no me hubiera rugido, el cabrón. Porque dos veces son como 10 segundos. Hasta que me lo he botido. A PB. Si fuera mejor hable que esta wood. Sí, sí. En plan, imaginaos si hubiera hecho el perfecto en la otra zona. Hubiera ido con el rifle. Y en vez de meter tantos disparos. De un solo disparo cada... Cada una de las dos escoltas. Hubiera sido mucho más rápido. Pero bueno, es lo que hay. He mejorado mi tiempo igualmente. De hecho, voy a bajarme los Doomfogo. Que está... Lo tengo bastante suplicador. Vamos a ver el Tempo in Game. Que será como una hora, dos minutos. O algo así. Porque tiene en cuenta también esta filmática y demás. Ah, creo. No, hasta que pulso la última temporada. Bueno, 59.7. No voy a cortar aquí. Porque sí tiene que ver el Tempo in Game. Y como tabule para ciorran.com se va a joder. Pero creo que estoy... Creo que mejoro un puesto. Así que mejoro un puesto solo. Un puesto o dos como es. 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 No te olvides de bajar mucho más. Se me ha faltado. Pero bueno, sé que tengo un montón de margen de mejora. Y no margen de mejora porque haya gente que lo haya hecho mejor. Sino margen de mejora porque yo he hecho sectores yo mismo. Mucho mejor que los que he hecho en este radar. Incluido con el que he hecho en el otro lado y demás. Ha habido lo que siempre has hecho mucho mejor en otras estas. Así que es simplemente darle un poco más y sé que puedo bajar hasta 56 un poco más abajo. Ahí ya me va a ir tostando cada vez más. Eso de 56 no puede tiempo. Bueno. A ver, a ver, a ver. Todo está bien. En qué posibilidades. Ahora mismo el 18. Creo que voy a bajar o al 16 o al 17. Lo que es seguro es que bajo. Pero no sé hasta dónde. Ahora lo vamos a ver. ¿Y el tiempo? ¿Se te ha olvidado los splits? No. Lo que pasa es que lo renové. O sea, los splits viejos del primer anterior. Como he borrado la mitad de los splits porque eran una tontería. Tenía que hacer splits nuevos. Los tres primeros sectores que se están con splits. Es porque he ido haciendo restos y demás y he guardado esos splits. Pero todos los demás, como he reportado un montón, los he puesto para hacerlos de nuevo. O sea, que este es el primer gran con esos splits. Ah, de hecho, hay uno que está mal. El de 5 sobre vengala. Está mal puesto. Eso lo tengo que recorrer luego fuera. Todos los demás están bien. Lo hice. Lo hice. Y fue el tercer código, esta rank. O sea, estaba bien. El tercer código está aceptable. Bastante aceptable. Que lo aceptó todo el chat, pero no todo. Bueno, yo dije el primer código y todo el mundo ahí diciendo el tercer código fue el tercer código. Ah, pues el let's split legends bug. No, no jodas. No me jodas. No me daba cuenta yo si estaba bug. Eran nuevos. Sí, eran nuevos. Salvo los tres primeros que de hacer resets en este mismo este... Eran los antiguos. Ah, todos los demás eran nuevos. Vale, son las 7 y cuarto que es la hora a la que yo tenía pensado empezar en el automata. Pero no veo al rataba por aquí y necesito al rataba. No lo necesito al 100%, pero quiero que escuche mis teorías locas. Porque es el que... O sea, es el... El que sabe. Así que igual me hago otro run. De hecho, vamos a mover el Nier automata para mañana, yo creo, al final. Al final, le estoy haciendo al Nier lo mismo que le hice en su día. No sé a qué juego. O eso puede que cambiemos a Starcraft 2. No tengo muy claro. No sé si hacer otro run o cambiar Starcraft 2. Ya veré, ya veré. A ver ahora el tiempo in-game y ponemos Speedruns.com. A ver, he mejorado creo que un puesto solo. Creo que a la brasileña que he tenido por delante y poco más. Pero bueno, iré mejorando el tiempo. Yo mismo lo he hecho mejor en varios de los sectores. Así que sé que se puede bajar mucho. Bueno, es que me hago perfecto en lo de los 13 de la Tops y no me dan suficiente puntos. Es una putada. De hecho, ya le he pillado más o menos el timing a lo de los 13 de la Tops. A partir de ahora voy a hacer mucho mejor ese sector. Vale, el tiempo in-game viene justo después de... No, todavía lo queda. Igual como el Deathcounter parece bastante antiguo y demás. Y de hecho están runeándolo bastante. Voy a mandar este run y para mañana ya estará verificado. Así que para mañana en la sección de Speedruns sabréis ahí el anuncio de... Oh, he mejorado un puesto. Wow. Con esta mierda de tiempo. Vale, tiempo in-game. Una hora, dos. Creo así. Tiene que ser. Se ha quedado... 59.43. De tiempo in-game. ¿Qué cojones? Yo tengo 59.07, 59.43. What? Normalmente se va como dos minutos más o algo así. ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!